Buenas tardes, sí, sí, me mandó Julieta Daniele al río. Che, vamos a hacer una nota al río. Sí. Y yo llegué al río y estoy vestido así. Entonces me voy a tener que solucionar este tema, no sé si les parece. Solucionalo, sí. Pero bueno, estamos en Playa de Oro. En Golden Beach. Hermoso está el río, la gente, los turistas, acá en este lugar. Pero bueno, no estamos vestidos para la ocasión también. Entonces, ¿qué hicimos o qué pensamos? Bueno, justo acá al frente tenemos un localcito. Estos típicos locales regionales que venden de todo. Venden infladores, venden toallas. Y para aquellos olvidadizos como yo de las cosas del río, vamos a ver cuánto cuesta cada cosa. Si Fidio me acompaña por este lado. Y vamos a ver qué podemos comprar y qué vamos a comprar. Estamos acá justamente en La Fuente. Es una feria que venden de todo frente al río. Así que vamos a saludar aquí a la gente. Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Paseando? Estamos paseando un poco, pero me mandaron al río, Agustín. Y tengo que... Dale. Muy bien. Con todas las medidas necesarias. Me mandaron al río y tengo que hacer una compra. Y la verdad que no sé qué llevar. Mira cómo estoy. Camisa, pantalón, zapatos. Cosas para uno, aunque sea, pasar el día. Te mando en el mejor lugar, entonces. Muy bien, así es. Vamos a ver qué es lo que hay y me contás los precios y las opciones. ¿Te parece? Dale, dale, dale. ¿Qué querías? Bueno, arranquemos un gorrito, por ejemplo. Un gorro. ¿Cuánto? ¿Un gorrito? Tenés mil pesos. Mil pesitos. Ponele... Gorsitos. Tenés lo que es bikini. No, es para vos, ¿no? Claro. Tenés algunos bermuditos de baño. Un toalloncito. Unos hojotas veo ahí también. Unos hojotas. Por ejemplo, tenés mil pesos también. Ajá. Algo económico, vamos a decirlo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque te sirve para todo el verano, además. Tenés polvositas. Y para aquellos que tenemos hijos, bueno, este baldecito no falla, ¿no es cierto? Para la arena, para el río. Tenés en ochocientos. Algo más económico en seiscientos. Las pitaditas de agua tenés en quinientos. Ajá. Y por ejemplo, yo, el que no sabe nadar, se quiere comprar un flotador. Un flotador. Veo que hay opciones para todos los gustos. De todo. Depende del billete, pero también, ¿viste? Claro, claro, sí. No, pero sí, tenemos de todo. Tenés dos quinientos. Lo más carito. Ajá. Mil ochocientos. Mil quinientos. Tenés en mil. El grande lo tenés en tres mil. Ajá. Para que no nos ahoguemos, nosotros somos mismos cortos, ¿viste? Ahí entran varios, cualquier cosa, ¿no? Dos o tres. También. Y para divertirse, paletitas también. También paletitas. Las paletitas y las pelotitas, esas no fallan del río. Ajá. ¿Tenés sombrilla? Por las dudas. ¿Cuánto cuesta la sombrilla? Mil quinientos la tenés. Mil quinientos. Los termos. Acá veo que hay unos termos. Los termos la tenés en mil también. Tenés mil, mil quinientos. Recién Oscar me comentaba que la gente, el noventa por ciento de los turistas, trae el mate y no trae la bombilla. ¿Esto es verdad? Que se lo olviden. ¿Sí? La bombilla. Sí, sí. Todo. Eso es lo que más se vende hoy en día. Sí, sí. O una de las cosas que más salen. Es lo que más sale, te puedo decir. Y lo que más se olvida. No vamos a decirlo. Mirá vos, ¿no? Mirá vos. Las cosas que más se olvida el turista, por lo menos acá en Playa de Orancar los Pais, la bombilla. Traen el mate, el termo, todo. No. Traen la bombilla. Lo que pasa, Juanpi, que la perdés. Sí. Vos debes ser muy prolijo y ordenado. O tomó poco más. Yo no tengo ni idea de la cantidad de bombillas que he perdido en el baúl del auto. El baúl del auto mío es un agujero negro que se lleva a otro mundo. Bombillas, sí. Es como las medias en el lavarropa, viste, que no se puede meter el par y después saca una sola. No encontró las hermanas. Sí, siempre se pierde. Ah, eso sí. El tema de las medias. ¿Qué tema ese de las medias? Un día vamos a hacer una nota de eso, Juanpi. Las bombillitas. Ahí te digo. ¿Cuánto estaban las bombillitas acá por los chicos? Las bombillas. Las bombillas. Doscientos. Doscientos pesos y reparamos este error. Otra opción. Acá veo que hay... Claro, yo quiero guardar las cosas en una conservadora, aunque sea económica, para pasar el día. O también, también, ¿por qué no una reposera? Sí, 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 pues siéntate. O sea, que en el auto no entra todo, viste. Claro, claro. Por lo menos tenés la conservadora de mil y la reposera que tenés en tres quince. Bien, hay de todo, entonces. Y bueno, una toalla, por supuesto. Una toalla, una toallita de mil, doscientos. Muchachos, ¿vieron algo más ahí en el piso? No, ¿sabes qué me sorprendió? Yo voy a hacer un minico bravara para poder ir al río. Claro, por supuesto. Me sorprendió muy bien para... Porque pienso en vos, Juan Pablo. El tema del Jorn no me pareció malo el precio. Y no me pareció... Las chanclas también me parecieron un buen precio. Ojo, Tachinela. ¿Puedes repetir eso el precio del Jorn? Porque pasa a veces también que te traiciona una piedra en el San Antonio y te hace falta reponer el Jorn. Claro, claro. El Jorn y las OJs, ¿qué precios tienen Oscar? Y tenemos Jotas desde setecientos pesos para arriba. Está bien. Y ores desde quinientos, seiscientos. Claro. ¿Y algo que te dura todo el verano? Sí, para todo el verano, sí. ¿Y qué, además de la bombilla, además de la bombilla, qué es lo que más sale? Además de la zona más popular de Playa de Oro. Además de la bombilla... ¿Qué es lo que más se vende, además de la bombilla, de los olvidadizos? Y se vende la bikini, se vende los inflables. ¿Qué niño no quiere un inflable? Claro. Es lo que más piden los chicos. O sea, inflables, las bikinis. Y bueno, y después todo lo que es remera de fútbol. El abuelo, el regalo que le lleva al nieto es la remera de fútbol. Otra cosa no le lleva. Así que bueno, es todo lo que más sale. Este año esperan una buena temporada. Esperemos que sí. Esperemos que sí, porque venimos de dos temporadas ya bastante, bastante malas. Esperemos por lo menos esta temporada recupera. Bueno, Oscar, muchas gracias. Yo voy a ir preparando mi vestuario, si les parece. Y dale. Acá el Lolo te paga las hojotas, yo te pago el short y ya estamos, Juanpi. Y un fulbito, un fulbito para hacer el cuero en el agua. Mira el frizzy, también está bueno, Freddy, porque viste, te ponés buena arena. Y el segundo día que preparamos las cosas. Gracias, Juanpi. Gracias, Juanpi. Nosotros creo que ya estamos listos para... Mirá qué hermoso que quedaste. Mirá qué lindo. Pero mira lo lindo que está, Juan Pablo. Yo me voy, me voy para el río. No pagó. ¿Quién paga? No, pero paga el canal 2. Sanche dice que pagan todos. Ah, bueno, bueno, los espero. Pagamos el canje. Después les paso el CBU. Mirá cómo sacó cosas para la niña en casa. Entonces... Yo estoy todo proleído. Todo proleído. Claro, todo proleído. ¿Cómo lo queaste, Juanpi? Yo me voy a ir para... No nos hagas pasar vergüenza. Juan Pablo, tenés que terminar este móvil con ese chambergo que tenés puesto, el salvavidas, la pelota, la toalla. Tenés que meter los pies en el agua, mínimamente. ¿Sí o no, Juanpi? Sí. Vos sos un tipo que te anima. Sos intrépido, sos atrevido. Te animás a todo. Yo me animo, yo me animo. Bueno, vamos para el río. Dale. Vamos para el río, entonces. Contanos cómo está el agüita ahí en Golden Beach. Dale. En Golden Beach, en Playa de Oro, acá vamos a bajar. Vamos a sacarnos, por supuesto. Lamentablemente hoy no pude traer la bermuda, así que no me puedo meter exactamente, pero estamos todos listos, me parece. Ahí estamos, Juanpi. No te va a abogar, ¿eh? No, vamos a sacar acá. Por favor. Vamos a sacarnos los zapatos. Uy, tiene media. Sí, tiene media. Tiene media. ¿Qué te va a poner en invierno? Mirá el termo. No, me he visto el termo. No está fácil esto, claro. Qué difícil. La capelina que tiene puesto. No, estábamos bien, Juanpi. Mirá todo el esfuerzo que haces por este programa. Gracias, Juan Pablo. Mirá lo que me han dicho hacer. Muchas gracias. Eso, muchachos. Pero vamos a poner los pies. Vamos a cumplir el objetivo, vamos a poner los pies. Por supuesto. Cubiertos del sol, ya estamos listos. Ahí está. A la una. Bueno, más. A la dos. Por suerte tengo un flotador, así que a las tres. Gracias, Juanpi. Mirá qué lindo para estar en el agua de San Antonio. Gracias, Juanpi. Mirá, ahí está ahí nomás, ahí está ahí nomás. Están ahí nomás, pobre, pobre, pobre. Gracias, gracias. Qué un grande. Qué maestro.